Bueno, aquí estoy viendo otra parte de Miami, cosa que no había visto. Me encantaba, aquí estoy viendo las puertoritas, los collares, algo que me gusta. Me encanta todo esto, me encanta la cena, como pueden ver. Y en vez de aquí, ¿alguien lo sabía? Hola, ¿no? ¿Qué es yo? Yo mío. ¿Qué es tu primer día en Miami? Mi primer día en Miami y ya estoy chequeando a ver qué hay. Sí, entrenando. ¿Qué es tu familia de mi entorno? Mi beba, carterita. Ya que la mía, ya que la que yo traje parece un bulto de escuela. Ah, no tenemos que ponerla al día porque ella, con su gafita, con su tabla. Te lo digo, yo no traje ninguna. Son tu hija, chica. Mira, pero ayúdenme en un común. ¿Qué tú quieres tomar? Pues vamos a la playa y después volvemos cuando te resida, ¿ok? Bye. Estamos a punto de entrar a Miami. Tenemos a la cangre, la otra cangre. Hola. 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 Dime hola a Titi. Ya me sí. Dime. Hola, Titi. No, no. Hola, Titi. Hola, Titi. Hola, Titi. Titi es mí. Titi es mí. Titi. Mira. Titi. Ven, mamá. Titi. Hola. Titi. 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 Oh, míralo aquí. Yo lo encontré, es que es la que hay viente. Saludando aquí. Si, Dios te lleve. A ver que yo ando con el chico, no te vas a olvidar. Oh, wow, wow! Pero el chico es muy chistoso. Es siempre plástico. Bronceándose. Es el chico. Y para no saber que está gustando a mitad de lo que se está echando. He trabajado. He trabajado ahora. Mi gente, look at that bitch like the boo. Una pequeña toma de lo que es Miami Beach. ¿Sabes lo que te digo? Y andamos con Genesis Como ves, está siendo un poquito difícil caminar por la arena Qué olorcito más chévere, ¿verdad? ¿Estás ready para ver esta belleza? ¿Estás preparada? No sé, estoy preparada emocionalmente para ver esta cosa tan linda Fíjate esto Pero lo que estoy diciendo Este es otro mundo ¿Te parece a San Juan? No creo Era eso, homi Sí Ay, nos vamos a ir a la barra Mi gente, te lo presento ¿Te parece a alguna playa de allá? ¿Te parece a la playa de Calleí? Ups Mala mena que tenemos que ir a la calle ya Y yo pues que no Mira aquella Qué chévere Quisiera que olieran el cielo No se pueden sentar ahí ni en esa silla En esa silla no se puede sentar tampoco Que no tuvieron que quedar no ser pleno ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!